ninguna duda entonces vean el día de hoy vamos a hacer énfasis en las propiedades de la materia y para lo cual van a regresar la siguiente actividad entonces los voy a mandar a las salas van a crear un documento para trabajar en conjunto y van a investigar lo siguiente ahorita se los voy a poner gracias gracias Gracias. 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 ¿Alguna otra duda? No sé si se van a formar las mismas salas del otro día. No sabría decirles cómo se va a hacer automáticamente. No sabría decirles cómo se va a hacer automáticamente. ¿Tenemos para hacer esto? Tienen 20 minutos. Dentro de 20 minutos los voy a llamar yo a la sala general para... Igual voy a estar ingresando a las salas de ustedes para ver cómo van. Si tienen alguna duda. Si hay alguna inquietud de lo que van investigando también. Entonces... Ya se están abriendo las... Solo voy a hacer algo para ver qué mejor es. Necesito tenerlos ahí a la mano para consultarles. Entonces, veamos. Vamos a empezar con... Alexis. Alexis Wilfredi. Vamos por ahí, Alexis. Parece que no está Alexis. Alan. 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 ¿Qué son las propiedades generales de la materia? Son el conjunto de características o cualidades físicas que se posee la materia y que está compuesta por alguno o más de una sustancia. Esa es la definición. Sí. Gracias, Alan. Vamos a ver quién nos puede complementar ahí. Antonio de Jesús. Macajol. Sí, ingeniero. ¿Quién? Puedes completar ahí lo que dijo Alan sobre las propiedades generales que investigaron ustedes. que son todas las características comunes a todos los cuerpos. Características comunes a todos los cuerpos. Gracias, Antonio. Bayron. Roberto López. Sí, ingeniero. ¿Qué investigaron ustedes, Bayron, sobre propiedades generales? Que son aquellas características que comparte toda la materia sin distinción de su composición, forma o presentación. Las propiedades generales no permiten diferenciar una sustancia de otra. Ajá. Así es. Entonces, por ahí va la cuestión. Para todo lo que dijeron, lo termina de complementar lo que acaba de decir Bayron, ¿verdad? Las características generales, y ahí sí que su nombre también lo indica, ¿verdad? Son características o son propiedades de la materia que toda sustancia que ustedes puedan conocer la pueden compartir. Y si ustedes miden la masa de un, por ejemplo, de agua y la masa de alcohol etílico, vamos a poner dos sustancias en estado líquido. Si ustedes miden 10 mililitros de cada uno de ellos, va a ser difícil de que ustedes distingan, ¿verdad? Entonces, lo que tienen las características generales es que son comunes. Sí. Son comunes y no dan datos. Sí. No puedo escribir lo mejor, por... Sí. Vamos a... Vamos a escribir lo mejor a computadora. No va a salir bien la letra aquí. Entonces, eh... Hablabas de que las generales son comunes, ¿verdad? Son como propiedades comunes y no dan datos específicos. Bueno, si no vamos a redundar ahí, no dan datos de la materia. No permiten identificar una sustancia. Podríamos decirlo de esa manera. Hay varias definiciones, pero ahorita lo vamos a ver esta parte. Daphne, ¿qué ejemplos encontraron ustedes de propiedades generales? Ahorita le digo en general. Está la masa, el volumen, el peso, la porosidad y la inercia. Perdón, ¿me decías la masa? El volumen, el peso, la porosidad y la inercia. Es la inercia, ¿verdad? Gracias. Generales, ¿verdad? Gracias, Daphne, ahí estamos. Vaya. Diego, André. ¿Estás por ahí, Diego, André? Bría, por su ausencia, Diego, André. Ahí está, Diego, muy bien, Diego. Quiere decir que sí estás en la clase. Sí. Entonces, ¿qué otros ejemplos consiguieron ustedes sobre las propiedades generales, Diego? Necesito que estén aquí en la clase. Tienen que estar atentos aquí, por favor. Es que la porosidad, profe, ingeniero. Sí, la porosidad está aquí. No solo les preguntaba, si ustedes tienen otra propiedad que hay. Divisibilidad, impenetrabilidad. Ajá. Entonces, ahí estamos, Diego, gracias. Entonces, son varios ejemplos que ustedes pueden encontrar sobre las propiedades generales. Y ahorita vamos a ver la de las específicas y vamos a hacer la diferenciación y se van a dar cuenta. Sí. Las específicas, ¿qué son las específicas, Diego? O soy Martínez. Las características específicas. Yo lo que apuntamos es de que las características específicas se caracterizan porque son comunes en grupos determinados, ya que definen la estructura del objeto por medio de mediciones. Define la estructura del objeto por medio de mediciones. Gracias, Diego. A ver, Dulce María Méndez. ¿Cómo puedes complementar ahí la parte de propiedades específicas? Este, prácticamente, ajá, se enfocan en solo unos, en solo algunos casos, digamos. No están en todos y abarcan ámbitos físicos y físicos. Gracias, Dulce. Edgar, Alejandro Lucero. ¿Qué más puedes aportar ahí a las propiedades específicas de la materia? Lo que acaban de decir ahí Dulce y José. ¿Qué son propiedades que tienen que ver mucho con la naturaleza y el comportamiento de los elementos? Tienen que ver mucho con la naturaleza y el comportamiento de los elementos. A ver, Fernando, Daniel González. Propiedades específicas, como su nombre lo dice, ya hablan específicamente de un compuesto en particular. Nos permiten diferenciar un compuesto de otro. ¿Cómo cuáles pueden ser ahí Francisco, Francisco Antonio Lima? Compuestos que se diferencien, ingeniero. ¿Ejemplos de propiedades específicas? Lo que investigamos fue punto de ebullición, oxidación, solubilidad, dureza y densidad. Un compuesto de ebullición, densidad, oxidación, solubilidad y dureza. Solubilidad y dureza. Entonces, ustedes se pueden ir dando cuenta de que la cantidad de propiedades es bastante grande, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos pequeños ejemplos y veamos aquí. Por ejemplo, si yo mido la masa, vamos a tener agua. Vamos a poner aquí alcohol etílico. Si yo mido 25 gramos de agua, vamos a, vamos a, esto los pueden tratar de confundir, mejor vamos a cambiar. Vamos a cambiar a volumen, vamos a medir volumen. Y ya cuando hagamos unos ejercicios, entonces los voy a, ya voy a hablarles de, de la parte de masa cuando hablamos de los, de los elementos. Agua y alcohol etílico. Alcohol etílico es un, es un producto químico, sí, es un compuesto. Eso lo van, lo van a ver principalmente en, en química orgánica. Pero vamos a poner el ejemplo. Si yo mido 25 mililitros de agua y 25 mililitros de alcohol etílico. Y yo los pongo, por ejemplo, en un recipiente, en un vaso transparente. Mido 25 mililitros y mido 25 mililitros. Yo puedo diferenciarlos solo con medir el volumen. ¿Qué dicen ustedes? No creo. A menos de que yo lo, que yo lo huela, por ejemplo. Si puedo diferenciarlos. Entonces el olor donde podría entrar es una propiedad general o específica. ¿Qué específica? ¿Geniero? Sí, mexicano. ¿Qué dijo de, de los mililitros y todo eso que se me quedó trabado? ¿Qué? Por ejemplo, si yo mido 25 mililitros de agua y 25 mililitros de ácido, de alcohol etílico, por ejemplo. Si yo, solo con medir los volúmenes, yo no puedo diferenciarlos. No puedo decir, este es agua y este es alcohol etílico. Por ejemplo, yo encuentro en un recipiente y dice, aquí tiene 25 mililitros y aquí hay 25 mililitros. Yo no puedo. Yo no puedo ver cómo diferenciarlos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo me acerco y vuelo, la muestra, ahí sí puedo diferenciarlos. Si puedo decir, esto es agua y esto es alcohol, ¿verdad? Esto es alcohol. Entonces ahí entra el olor. Y les preguntaba, entonces, ¿el olor qué es? ¿Es propiedad general o específica? Entonces alguien me decía que el olor es una propiedad específica. Entonces veamos. El punto de ebullición. Vamos a poner el punto de ebullición. Vamos a utilizar el agua también. Vamos a utilizar el punto de ebullición. El agua y el alcohol etílico. ¿Quién es el punto de ebullición? ¿Quién sabe qué es el punto de ebullición? Ingeniero, disculpe. ¿Podría repetir lo que hizo? Porque se me fue en internet y no escuché nada. Por favor. ¿Que si podría repetir? Sí, sí, sí. Como se me cortó la señal del internet, no escuché lo que usted dijo. ¿Pero de qué parte? Donde empezó de punto de ebullición y no sé qué. Ah, verdad. Gracias. Bueno. Entonces, vengan jóvenes. Les decía que, por ejemplo, para las propiedades específicas, vamos a utilizar de ejemplo el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual ustedes van a observar que empieza a hervir, ¿sí? En términos coloquiales, van a ver ustedes que empieza a hervir el agua, ¿verdad? ¿Y cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuándo se evapora? ¿Cuándo se evapora? Dependiendo. ¿Cuándo se evapora? ¿Cuándo se evapora? ¿Cuándo se evapora? El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, ¿verdad? O 100 grados Celsius. Eso lo vamos a ver más adelantito que la temperatura y toda esta parte, ¿verdad? Pero, digamos, ahorita solo quiero ponerles un ejemplo general. O sea, ya cuando empecemos a trabajar ejercicios, vamos a ir incorporando todos los ejercicios para que lo vayan entendiendo mejor. Entonces, el agua, cuando ustedes ponen, esto depende mucho de la, si ustedes están a nivel del mar o están más alto, ¿verdad? Pero vamos a utilizar 100 grados centígrados. Entonces, cuando ustedes ponen a hervir agua en la estufa, ¿qué es la característica que uno ve cuando ya empieza a hervir? Se evapora. Pero digamos, ¿cómo miro yo el que empieza ya a hervir? El agua burbujea. Empieza a burbujear. Empieza a burbujear. Empieza a formar burbuja, ¿verdad? Entonces, a ese punto en el que el agua empieza a hervir, que en realidad es a ebullir, así se llama técnicamente, ebullir, entonces el agua empieza a pasar del estado líquido en la que está a qué estado. Gaseoso. Gaseoso. Está el estado gaseoso. Está en forma líquida y empieza a pasar el estado gaseoso. Y si se nos va la onda, se nos olvida. ¿Qué vamos a ir a encontrar después? Si dejamos encendido el fuego. La olla quemada. La olla quemada y nos va a agarrar las orejas, ¿verdad? Olvidadizo. Entonces, lo que ocurre aquí, a eso se le llama punto de ebullición. Y el agua empieza a ebullir a 100 grados centígrados. O sea, cuando ustedes miren que el agua está ebulliendo o está hirviendo, quiere decir que esa agua aproximadamente está a una temperatura de 100 grados centígrados. Y una característica es de que cuando una sustancia empieza a ebullir, la temperatura ya no pasa de ahí. Porque todas las moléculas, al llegar a 100 grados centígrados, empiezan a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Estamos hablando solo del punto de ebullición. Empiezan a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, no todas las moléculas de agua les va a llegar la temperatura de 100 grados centígrados en el mismo momento. Por eso es que no se evapora el agua de un solo, ¿verdad? Sino que va poco a poco. ¿Por qué? Porque las moléculas que están alrededor son a las que les llega primero la temperatura de 100 grados centígrados, son las que se van evaporando, ¿verdad? Y la temperatura llega a 100 grados centígrados a otras moléculas y se va evaporando. Entonces, en el agua como tal, la temperatura no va a pasar de 100 grados centígrados. Porque ese es el límite del punto de ebullición. En el momento en que las moléculas de agua encuentran 100 grados centígrados, pasan del estado líquido al estado gaseoso. Ya lo vamos a ver cuando nos toque la parte de los estados de la materia. Y sus cambios. Entonces, tenemos el agua a 100 grados centígrados. ¿Y cuál es el punto de ebullición del alcohol etílico? Vean ahí en Sanlú. 78 grados centígrados. Por ahí algunos ya lo encontraron. Entonces, por ejemplo, venimos. Y 78 grados centígrados. ¿Sí? ¿Quién va? Si yo pongo al mismo tiempo dos recipientes con fuego, con las mismas características del fuego, ¿cuál va a empezar a hervir primero? El alcohol. El alcohol. El alcohol etílico. Ahora, por ejemplo, si yo les pongo un ejemplo, yo les hago una pregunta, les digo, o un experimento. Se pone, se pone a hervir agua y alcohol etílico. Y se les dice, bueno, observen ese experimento. En un recipiente hay agua y en otro alcohol etílico. Entonces, ustedes investigan y dicen, entonces, ahorita les voy a poner fuego y ustedes me tienen que decir cuál es el alcohol etílico y cuál es el agua. Entonces, una opción de verlo es el punto de ebullición. Porque ustedes dicen, el que empiece a hervir primero, ese es el alcohol etílico. Y si tienen termómetros, mejor, ¿verdad? Le ponen un termómetro a cada recipiente. Y cuando empiecen a ver, por ejemplo, si ustedes llegan y ya están hirviendo los dos recipientes, no pudieron ver cuál empezó a ebullir primero. Entonces, la opción es, ponen un termómetro y van a ver que si ustedes ponen el termómetro donde está hirviendo el alcohol etílico y ponen el termómetro donde está hirviendo el agua, van a encontrar diferencias en la temperatura. Y los dos están hirviendo o están ebulliendo. Pero una característica es que tienen diferente punto de ebullición. Entonces, si ustedes ponen un termómetro aquí y aquí, va a ser diferente. Por eso se llaman propiedades específicas. Porque el punto de ebullición no es igual el del agua que el del alcohol etílico. Ahora hablamos con la densidad. Usemos los mismos dos. Usemos los mismos compuestos. ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad del alcohol etílico? ¿Cuál es la densidad del agua? Un gramo por centímetro cúbico. Un gramo por centímetro cúbico. También lo vamos a ver cuando ya hagamos algunos ejercicios. ¿Y el del alcohol etílico? ¿Cuál es el alcohol etílico? ¿Cuál es el alcohol etílico? Un gramo por centímetro cúbico. No, el del agua es un gramo por centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico del agua pesa un gramo. Solo quiero que lo investiguen a Insta en Google. 0.805 gramos por centímetro cúbico. 0.805. Sí, puede variar. Por ejemplo, si ustedes toman alcohol etílico puro y le miden la densidad, puede variar un poquito. De repente ustedes van a encontrar alguno que tenga una mezcla con agua. Regularmente el que se está comparando ahora con eso de la pandemia está uno al 70%. Quiere decir que 70% es de alcohol y el 30% es de agua. Entonces la densidad ahí puede variar. Pero ya lo vamos a ver más a detalle. Solo quiero que vean estos tiempos. Vamos a ponerle 0.8 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir que cada centímetro cúbico del alcohol puro va a pesar 0.8 gramos. 0.8 gramos. Entonces, ¿quién tiene mayor densidad? El agua. El agua, ¿verdad? El agua tiene mayor densidad. Solo estamos utilizando dos ejemplos. El agua y el alcohol etílico. Si ustedes toman 25 centímetros cúbicos, que también a los centímetros cúbicos se les llama mililitro. Se le dan mililitro, ¿sí? Entonces, quiere decir que un centímetro cúbico o un mililitro de agua pesa un gramo. Y el del alcohol etílico pesa menos, ¿verdad? Tiene menos... Tiene 0.2 gramos menos, ¿verdad? Cada centímetro cúbico. Entonces, podemos decir que... ¿Quién es más denso? ¿El agua o el alcohol etílico? ¿El agua? El agua. El agua, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les dicen que esta sustancia es más densa, les están diciendo que esa tiene mayor peso por cada centímetro cúbico. Por cada volumen que tenga esa, es mayor que el otro, ¿verdad? Entonces, si ustedes vienen y ven una etiqueta, por ejemplo, tienen dos recipientes. En un recipiente les dice ahí un gram... Densidad de un gramo por centímetro cúbico. Y en el otro les dice 0.8 gramos por centímetro cúbico. ¿Será que les va a servir para identificar las sustancias que están ahí? No, pues queda un hielo de sistemas médicos. Sí. Y les va a servir. Yo en su momento les voy a compartir una tablita de densidades y les voy a poner algunos ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo. Yo les voy a dar un dato y ustedes van a decir, ah, con esa densidad la tiene tal sustancia. Entonces, es tal sustancia la que está ahí, ¿verdad? Para que lo vayamos amarrando. Entonces, por eso es que la densidad es una propiedad específica. Porque miren, el agua tiene una densidad, el alcohol etílico tiene otra densidad. Puede ocurrir que en algún momento vayan a encontrarse con sustancias o productos que tengan densidades idénticas, ¿verdad? Que estén muy parecidas. Entonces, van a tener que ir a utilizar otra propiedad específica para diferenciarlos. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿En la cuestión de propiedades generales específicas? ¿Sí, ingeniero? Todo claro. Cualquier duda me van diciendo, jóvenes. Entonces, eso sería con respecto a las propiedades generales específicas. Ya viendo eso, se nos va a hacer más fácil la parte de propiedades físicas y químicas. Entonces, veamos ahí, Habana, ¿qué son las propiedades físicas? Permíteme, Inge. Son aquellas que son observadas con medidas. No se necesita conocimiento de la reactividad. No se necesita la reactividad de la sustancia para medirlas. No es necesario la reacción química, ¿verdad? Irlas o para observarlas. Entonces, veamos ahí, gracias, Habana. Helen Gutiérrez. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de las propiedades físicas? Podríamos encontrar longitud, altura. Medidas de longitud? Altura. El peso. El peso. ancho, color color, ajá y el ancho ahora dejamos el ancho ahí pendiente son medidas, digamos el ancho ya es una medida de longitud la podemos dar en centímetros en metros, todas, longitud gracias Helen ¿qué otros ejemplos hay Henry? Henry Shimm ¿dureza? la dureza temperatura temperatura densidad la densidad punto de ebullición solo muy bien, gracias entonces vean vean jóvenes vamos ahí Henry Martínez ¿será que cuando yo mido mido observo el color de una sustancia ¿hay una reacción química ahí Henry? no ingeniero regularmente no para medir la temperatura ¿qué utilizamos? un termómetro ¿hay alguna reacción química ahí? sí, el calor no hay una reacción como tal no, no, no solo se cambia la temperatura pero el estado químico continúa siendo el mismo las moléculas no cambian de enlaces o algo así ajá ¿y el punto de ebullición? cuando medimos el punto de ebullición el ejemplo que les di anteriormente ¿qué ocurría? cuando llega al punto de ebullición una sustancia hay un cambio químico porque las moléculas dejan de estar en estado sólido y pasan a ser gas entonces dirías que el punto de ebullición no es no es una propiedad física sí, sí, sí es una propiedad física lo confundí ahí gracias Henry entonces vean aquí a veces eso los puede llevar a una pequeña confusión pero el punto de ebullición es cuando pasa de que pasa del estado líquido al estado gaseoso entonces lo que ocurre aquí es que está el agua en estado líquido y pasa al estado gaseoso sigue siendo agua ¿verdad? sí la composición la composición del compuesto no va a cambiar entonces por ejemplo si ustedes quieren medir la longitud quieren medir la masa o el volumen de algo es una propiedad física porque ustedes no necesitan cambiar la composición si yo quiero medir 25 mililitros de de agua ustedes saben que solo se miden y ya no hay necesidad de cambiar la característica de la de la materia ¿verdad? ahora veamos las propiedades químicas Jaime Gaitán a mí también que tenía el documento cerrado y que habíamos trabajado ahorita que me dijo de propiedades químicas ¿verdad? ajá que le mencione cuáles son o qué son ¿qué son? son las que hacen el cambio en composición de la materia más no en su estructura ahí mencionaba mencionaba ahí Jaime el cambio ¿verdad? para determinarlas tiene que haber un cambio de composición ¿verdad? cambio de composición es decir regularmente cuando ustedes quieren medir la cuando quieren medir la ustedes quieren medir una propiedad química regularmente le van a tener que cambiar la composición a la a la materia y veamos aquí vamos a poner unos ejemplos y después lo vamos a discutir Jennifer ¿qué ejemplos de propiedades químicas hay Jennifer? Martínez este hay el pH alcalinidad corrosividad reactividad y combustibilidad reactividad ¿sí? por ejemplo para medir le voy a poner el ejemplo de reactividad vamos a poner reactividad el pH la alcalinidad corrosividad reactividad y combustibilidad ¿sí? cuando ustedes han visto que va una pipa de combustible ¿qué dice? ¿qué qué anuncio observan en la pipa? que es inflamable que es inflamable ¿verdad? es lo primero que mira uno ahí en el anuncio que es inflamable esa es una propiedad química vamos a poner un ejemplo que tenemos en la casa por ejemplo ahora ya es muy común utilizar estufas de gas ¿cuál es el gas que va en los cilindros que se usan en las estufas? gas propano gas propano gas propano ¿verdad? entonces el gas propano y fíjense que el gas propano cuando se da cuenta uno que hay fuga de gas o que de repente uno dejó abierta la hornilla por el olor o porque explota la casa eso es el mayor problema pero digamos una característica es que nos podemos dar cuenta rápido por el olor entonces lo que menos tenemos cuando sentimos olor de gas es encender un encender un fosforito ¿verdad? o incluso hay algunos lugares donde está demasiado el gas y cuando se enciende la luz también el circuito que hace para encender la luz puede generar una chispa que haga la reacción ahí hay una reacción química entonces ahí para saber qué sustancia es la vamos a tenemos que encender un fosforito le damos el ejemplo más claro y vemos si tiene inflamabilidad o no si es inflamable entonces ahí cuando el gas por ejemplo el de la estufa que es el que tenemos más a la mano el gas empieza a a tener una combustión y se convierte en CO2 y en agua y también produce energía que la energía es lo que calienta la comida ¿verdad? o lo que queramos cocinar entonces pasa de ser un gas propano y ese gas propano se convierte en CO2 y en agua pero siempre en estado gaseoso y empieza la energía que se genera es la que calienta la comida entonces para saber si es inflamable tenemos que esperar que ocurra una reacción y esas son las propiedades químicas para medir las propiedades químicas necesitamos que ocurra una reacción si no ocurre una reacción no podemos medir pero ahí les va a quedar de les queda de para cultura general ahí investigan si el si el gas propano tiene realmente tiene olor o no ahí lo investigan ahí me cuentan entonces a eso se refieren las propiedades químicas para que tiene que ocurrir una reacción tiene que ocurrir una reacción para para que podamos observarlas o medirlas en el caso de las propiedades extensivas e intensivas Jorgin Jorgin que es una propiedad extensiva Jorgin ahorita ingeniero la extensiva si las propiedades extensivas que son son las que si cambian al variar la cantidad de materia varían ajá si cambian al variar la cantidad de materia son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que se se puede si el sistema se tiene varios sistemas mal sin valor permanecenal igual gracias a Jorgin Gerald y Noemí si ingeniero que ejemplos hay de propiedades extensivas ahorita propiedades extensivas un favor voy a traer una hoja ya con mi tía Geli tenemos olor sabor color estado físico y densidad extensivas ah extensivas ah perdón este volumen masa longitud inercia y área vamos a dejar estas tres por el momento son de las más comunes para ir avanzando entonces las extensivas se dice que cambian con la cantidad de materia dependen de la cantidad de materia entonces por ejemplo si yo quiero medir un volumen vamos a seguir con el ejemplo del agua tengo 25 mililitros si yo agrego si yo agrego más agua esa esa propiedad que me di de 25 mililitros va a cambiar o no Vivian Giron como ingeniero perdón es que no se le escucho bien yo si yo tengo 25 mililitros en un recipiente y agrego agrego más agua siguen siendo los 25 mililitros no cambia cambia ¿verdad? cambia va a haber más volumen por ejemplo si yo agrego otros 25 ahora ya no va a ser 25 lo que hay hay 50 entonces por eso se llama una propiedad extensiva porque depende de lo que yo le agregue o de lo que yo esté midiendo en ese momento si hay más o si hay menos va a cambiar por ejemplo si yo mido la masa la masa por ejemplo de harina tengo una libra de harina y yo quito la mitad de la de la libra de harina ya no va a seguir siendo una libra de harina ahora va a ser media libra porque yo quité una parte de la materia entonces a las extensivas se les llama así porque dependen de la cantidad de la materia gracias Vivian ahora Vivian Abigail García que son las propiedades intensivas Vivian son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que posee un puerco es decir permanece en un variable si entonces aquí está fácil digamos la la diferenciación ¿verdad? depende no depende cantidad permanecen permanecen constantes ¿verdad? hay una constancia en estas propiedades Víctor López ¿qué propiedades me podría decir que son intensivas? intensivas intensivas es el punto de fusión el punto de ebullición la solubilidad y densidad vamos a seguir vamos a seguir con el ejemplo de vamos a seguir con el ejemplo del punto de ebullición a ver Paolo 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 ¿qué decíamos? cuando llega el agua al punto de ebullición aproximadamente ¿cuál es la temperatura? 100 grados 100 grados centígrados vamos a asumir que estamos que andamos en la playa que estamos al nivel del mar ahí sí son 100 grados centígrados casi que exactos aquí con nosotros dependiendo de donde estén ustedes por ejemplo aquí en la aquí en la capital aquí en Villanueva es un poquito menos ¿verdad? entonces pero veamos si yo tengo una olla donde puse a ebullir agua Paolo yo tengo una olla y saco una taza de esa misma agua que estaba hirviendo en ese momento apago la estufa ¿verdad? y tomo una muestra ¿en dónde es mayor la temperatura? ¿en la taza que tomé o en toda el agua que quedó en la olla? es la misma es la misma en ese momento la temperatura es la misma ¿verdad? regularmente se nos enfría más rápido la se nos enfría más rápido la taza ¿verdad? pero pero en realidad la temperatura es la misma por eso es que el punto de ebullición es una propiedad intensiva la propiedad intensiva porque no importa la cantidad de materia si ustedes ponen a hervir una ollita con una taza de agua y una olla más grande con unas 5 tazas de agua ¿cuál va a hervir primero? ¿cuál va a hervir primero? ¿qué dicen? a ver Otman Martínez ¿cuál empieza a hervir primero? ¿la la ollita con una taza de agua o la que tiene 5 tazas de agua? la que tiene solo una la que tiene solo una ¿verdad? ¿sí? pero cuando la grande empieza a erguir ya va a empezar a erguir la primera la pequeña y después la grande cuando ambas están evuyendo ¿qué temperatura van a tener ahí Oscar López? este ambas van a tener 100 grados centígrados de temperatura ambas van a tener 100 grados centígrados una va a empezar a hervir antes que la otra por la cantidad de materia porque lógicamente el calor se va a distribuir más rápido en la huella pequeña que en la huella grande pero cuando ambas estén ya en el punto de ebullición ambas estén hirviendo uno pone el termómetro tanto en una como en otra el punto de ebullición va a ser el mismo es decir vamos a tener 100 grados centígrados aquí 100 grados si ustedes por ejemplo están un poco más alto de repente van a medir 98 y van a la otra y también van a decir 98 el punto de ebullición pero van a tener el mismo entonces las intensivas no dependen de la cantidad de la materia el color será extensiva o intensiva que dicen ustedes intensiva es intensiva verdad porque yo para ver el color de una sustancia puedo usar poco o puedo usar mucho el color no va a cambiar y así va se va haciendo esta clasificación verdad entonces por ejemplo si yo les pongo a ustedes y les digo clasifiquen el color dependiendo de los tres de las clasificaciones que les dimos las tres clasificaciones ¿el color es general o es específica? María Alejandra Girón sí ¿el color es general o es específica? general permita solo analizando con lo que hemos platicado ¿el color es general o es específica? agarro agarro un curva diría a ver está bien no hay problema Luis Esaú Esaú sería 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 específica ahí ahí puede haber una ustedes pueden encontrarse en el dilema que puede ser específica o puede ser general ¿verdad? porque por ejemplo ustedes se van a encontrar con algunas sustancias que son incoloras ¿sí? que no tienen color entonces ustedes pueden decir a veces no tienen color entonces ¿cómo lo voy a hacer? pero regularmente el color es específica ¿sí? el color específico porque realmente cada cada sustancia puede reflejar un diferente color entonces el color específica en cuanto a físicas y químicas ¿qué es el el color? vamos a ver Ludwig ¿es física o es química? Ludwig disculpe podría repetir la pregunta ¿el color es física o es química? química ¿verdad? química ¿quién da más? ¿quién da menos? no es física es física ¿verdad? porque yo no voy a no tengo la necesidad de de cambiar la composición solo con observarlo ya puedo ver si es cuál es el color ¿verdad? entonces es una propiedad física ¿y es extensiva o es intensiva? intensiva 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 ¿por qué? porque no depende de la cantidad de la materia ¿sí? ahora veamos la masa ¿es general o es específica? ¿es específica? general es general general ¿verdad? general ¿no es química? físico ¿es físico? ¿y es extensiva o es intensiva? extensiva es extensiva 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 ¿verdad? ¿sí? así puede ir variando un poquito cada cada cosa que uno les pueda ir planteando ¿verdad? por ejemplo si yo les digo 50 mililitros 50 mililitros ¿qué propiedad es general o es específica? específica general ¿volumen? es general ¿es física o es química? física es física ¿verdad? porque porque es volumen no tengo necesidad de de que haya una reacción química ¿es extensiva o intensiva? extensiva 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 ¿sí? y así se les puede plantear ¿verdad? no necesariamente el nombre de la el nombre de la propiedad sino que una medida de esto ¿verdad? así lo pueden ir viendo ¿sí? entonces vean yo les estoy robando otra vez minutos pero queremos ahí queremos ponernos poquito al día entonces vean les quiero mostrar algo les voy a compartir el les voy a compartir el enlace de este todavía no vayan a ingresar les va a quedar una actividad les va a quedar como una actividad extra se los voy a compartir aquí en el en el chat de la reunión entonces ¿qué es esto? vean esta es sobre propiedades de la materia entonces aquí hay un crucigrama está para unir para unir las correspondientes palabras por ejemplo aquí venimos les presenta aquí le va a generar un tiempo para ver en cuánto tiempo ustedes pueden relacionar las las etiquetas o las las tarjetitas con la definición de cada una de las con la definición de cada una de las propiedades por ejemplo ustedes vamos a buscar aquí volumen ustedes pueden es la imposibilidad de los cuerpos distintos ocupen un espacio simultáneamente ¿sí? entonces por ejemplo yo vengo y ah entonces aquí es volumen ponen ustedes volumen y después van a ir poniendo cada uno de ellos y cuando ya lo llenen le van a enviar respuestas y le van a decir cuántos tenían cuántos tenían ustedes correctas ¿verdad? pueden hacer un ¿qué es tenacidad? ¿perdón? ¿qué es tenacidad? tenacidad va muy de la mano con la dureza cuando luego esté nada ¿verdad? dije permítame que me está quedando sin me está quedando sin carga la computadora permítame ¿sí? ¿ah? ¿sí? 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 disculpe sobre que trataba las actividades que se fue la señora acá por un ratito ahorita les estoy explicando ahorita les compartí les compartí un enlace en les compartí un enlace en el chat de Teams entonces aquí hay unas aquí hay unas propiedades y por ejemplo ustedes vienen pueden aquí hay cinco actividades hay más todavía ahora si ustedes le dan mostrar todo pueden hacer el cruce de palabras pueden responder un cuestionario también pueden hacer un juego de concurso pueden mostrar aquí más pueden hacer una sopa de letras una rueda al azar pueden hacer cualquier actividad de estas entonces lo que ustedes tienen que hacer es se van a venir por ejemplo a la tercera a la tercera actividad donde dice se busca la coincidencia aquí hay un listadito hay un listadito de 20 de 20 propiedades y van a poner una definición corta de cada una de ellas lo van a hacer en una hoja en una hoja una definición corta de cada una de ellas y necesito que por lo menos hagan dos actividades de estas ustedes eligen cuál de todas cuando la terminen le toman captura junto con lo que hagan a mano le van a tomar fotografía le van a convertir a un PDF en un mismo documento van a poner las 20 definiciones y las dos capturas de pantalla en este caso les iba a decir que se registraran pero no les voy a pedir que se registren solo quiero que le tomen captura cuando ustedes hayan realizado dos actividades ¿sí? entonces gracias dije ajá de eso me tuvieron un espacio para subirlo el día el día de mañana cuando iniciemos la clase yo voy a abrir el espacio para que puedan puedan subirlo ¿verdad? entonces tienen para el día de mañana antes de la clase pero de una vez pueden hacerlo hoy ¿verdad? ¿estamos claros jóvenes? Ingeniero ahorita ajá este ahorita ya hay un espacio habilitado no sé si usted lo habilitó que vence a las 11 de la mañana ese es para que suban el documento que trabajaron en equipo pero va a ser individual la entrega ¿verdad? y ahí mismo enviamos las capturas de este ejercicio no eso va a ser eso va a ser en la próxima el día de mañana yo les voy a abrir un espacio para esa actividad gracias estamos claros ahí jóvenes ¿qué es lo que tienen que hacer? las 20 definiciones a mano lo van a lo van a escanear y y también ponen dos capturas de cualquiera de las de las actividades que hay aquí si quieren pueden darle mostrar todo y pueden hacer dos de cualquiera que quieran ustedes ¿estamos? sí ingeniero ¿y le podemos ponerle fotografías? si quieren le toman fotografías si no si se les complica la captura de pantalla también fotografía no hay problema no a las definiciones porque dijo que a mano ah sí tienen que hacer la mano entonces cuando yo les digo escanear es con su teléfono si quieren le toman fotografía y lo colocan en un Word y ya convierten en el PDF con las capturas también o sea está abierto pero ustedes tienen que entregar en PDF abierto a cómo lo van a hacer cómo van a hacer para digitalizarlo pero tienen que ser a mano las definiciones ¿estamos claros ahí? sí ingeniero sí ingeniero ahorita ya disculpe ya nos toca la ufología perdón perdón sí ya estaba robando ahí tiempo entonces ahí estamos que estén bien cuídense gracias ingeniero abeo abeo